El gerente de Tramarsa, empresa que integra el consorcio transportadora Salaverri, que se adjudicó la concesión del puerto de Salaverri, anunció que en los próximos seis meses se ejecutarán intervenciones de emergencia en el puerto para volverlo más competitivo. Las obras serán para garantizar el manejo de todo tipo de carga, incluido contenedores. Además, se realizará el dragado para alcanzar una profundidad de 12 metros y medio. El año nosotros deberíamos iniciar el dragado del puerto, llevándolo de los 9 metros 50 que tenemos en estos momentos a 12 metros y medio. Vamos a modernizar ambos muelles, cambiando las defensas de los muelles, los volardos de los muelles, e implementando unos sistemas de asistencia al amarre de las naves, posibilitando de esta manera garantizar las operaciones que en estos momentos vienen cortándose de manera sostenida. El consorcio que pertenece al Grupo Romero invertirá en estas primeras obras más de 10 millones de dólares. Las primeras intervenciones de emergencia estimamos que estén por el orden de los 10 millones de dólares, incluido el dragado, las defensas y los equipos de asistencia al amarre deberían estar por los 10 millones de dólares. En noviembre del próximo año ya consideramos como fecha de inicio para la modernización en sí del puerto, que como te digo debe estar por encima de los 100 millones de dólares esta inversión. Casinelli Montero además aseguró que los trabajos que realizará la concesionaria garantizarán la exportación de los productos del sector agroindustrial. Sí, la idea como te digo es en estos seis primeros meses llevarlo a unos niveles idóneos para todo tipo de carga, sobre todo para las naves portacontenedores. El pasado 31 de mayo el consorcio del Grupo Romero le ganó la partida a la empresa notable Categori S.A. del conglomerado turco Yildirim y se comprometió a invertir 229 millones de dólares en 30 años.